Mañana entra en vigor la ley de la ciencia. Este miércoles se hará efectiva en nuestro país después de que hoy martes haya quedado publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esta nueva medida supone cambios importantes en el sector. Se garantiza la financiación estable del I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. El texto situaría la inversión pública cerca de los niveles del resto de países de la Unión Europea, subiendo el 1,25% del PIB para el próximo año 2023. La ley de ciencia también persigue el objetivo de rebajar la temporalidad del personal de investigación a través de un nuevo modelo de contrato. El investigador del contrato postdoctoral realizaría una evaluación de su actividad tras finalizar su segundo año laboral, para así optar a su posicionamiento estable dentro del sistema. Con ello obtendría un certificado que lo calificaría como investigador establecido.